Se armó el mega desmadre en el Festival de Cine de Berlín Hackearon las cuentas del festival para compartir publicaciones de apoyo a Palestina Como si la berlinal estuviera postulándose a favor de Palestina ¿Pero por qué es tan delicado esto? Porque Alemania tiene una ley donde prohíbe absolutamente cualquier discurso de odio Y por supuesto cualquier contenido antisemita Por eso ni siquiera se pueden permitir las protestas a favor de Palestina en Berlín O en Alemania Porque todo esto es muy delicado pues por la misma historia De hecho escuchen lo que decía uno de estos mensajes en el hackeo Desde nuestro pasado no resuelto hasta nuestro presente Siempre hemos estado del lado equivocado de la historia Pero no es demasiado tarde para cambiar nuestro futuro Después de recuperar la cuenta los organizadores dijeron que las declaraciones No son ni forman parte de la berlinal Y que ni representan la postura del festival frente a la guerra entre Israel y Gaza Y de hecho presentó cargos penales Pero la polémica no solo estuvo ahí Sino que en la clausura algunos cineastas al recoger sus premios Se pronunciaron a favor de Palestina Como Yuval Abraham y Basil Adra Dos cineastas de Israel y Palestina respectivamente Que en su discurso al recoger el premio Llamaron a Alemania a dejar de vender armas a Israel Y al ver esto El alcalde de Berlín escupió el agua como en las caricaturas Y puso en redes que el antisemitismo no tenía cabida Que Alemania estaba del lado de Israel Y que espera que la nueva dirección del festival Garantice que no vuelvan a ocurrir estos incidentes Esto se vuelve algo muy interesante para reflexionar Porque un festival de cine celebra un diálogo internacional Entonces no son estos los espacios que requieren los artistas Con el foco mediático para aprovechar esta oportunidad De postularse a través de sus discursos sobre los conflictos que ocurren O como festival de un país como Alemania Sería preferible callar a los invitados que tú invitaste Para que no condenen a que en hace 80 años tu país incriminó y avasalló sin piedad Aunque esto signifique censurar y estar posiblemente nuevamente del lado erróneo de la historia Muy complejo banda, ustedes díganme ¿Qué opinan?